Bien, en el tiempo tenemos que dos fenómenos atmosféricos continuarán influyendo en las condiciones meteorológicas por lo que persistirán las lluvias en algunas zonas del país. Vamos a hacer contacto con Nixon Rodríguez, quien se encuentra en la Oficina Nacional de Meteorología para que nos dé todos los detalles. Muy buenas tardes, Nixon. Adelante. Saludo, buenas tardes. Así es. Para esta temporada ciclónica siempre hay que estar bien informado para evitar males peores. Por eso nos encontramos en el centro de pronóstico de la ONAMET y que más bien que Juaner Rivera. Juaner, las condiciones del tiempo. Sí, bueno, el ambiente meteorológico está dominado aún por inestabilidad que ha aportado a la vaguada más la humedad que está reinante y la que de manera indirecta está aportando el viento de una onda tropical que está pasando muy al sur del país. Estos sistemas meteorológicos pues estarán causando especialmente en horas de la tarde incrementos nubosos, generadores de aguaceros que serán moderados a fuertes acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento que se van a centrar en provincias del este como lo son la Altagracia, el Cehuato Mayor, la Romana, igualmente en Gran Santo Domingo, San Cristóbal llegarán a Monte Plata e irán así trasladándose también en poblados de La Vega, Santiago, Valverde, Santiago Rodríguez, Monte Cristi, Puerto Plata, entre otras provincias cercanas a estas. En la parte de alertas, más bien esa estaba en aviso y en alertas está Monseñor Noel, áreas también de La Vega y otras más. Estas se mantienen debido a que existe alto potencial de que se produzcan crecidas repentinas de ríos, arroyos, cañadas, así como deslizamientos de tierra y inundaciones urbanas. En cuanto a las temperaturas, estas van a seguir calurosas. El oleaje está normal en todas las costas del país. Solamente la precaución de que algunas lluvias en la costa caribeña estarán ocurriendo y pueden limitar brevemente la visibilidad en su navegación. Pero es todo lo que tenemos desde acá. Bien, está prácticamente todo resumido en cuanto a las condiciones del tiempo. Esta es toda la información que tengo. Retorno contigo a los estudios. Retorno contigo a los estudios.